Ahora le damos seguimiento al paso de Julia, específicamente de los estragos que provocó en Guatemala y hablamos de 168 incidentes que reportan las autoridades y también de los lugares más afectados. Hablamos que uno de los lugares es Alta Verapaz, donde ayer recordará ocurrió una tragedia donde dos familias quedaron soterradas completamente, perdieron todo y también se tiene el reporte de pérdidas humanas. Vamos a conocer cuál es el panorama en horas de esta mañana con nuestro corresponsal Guarte Maas desde Alta Verapaz para que nos informe al respecto de lo que ha pasado luego de que pasara Julia. Comunitarios de la aldea Chacté del municipio de Santa María Cabón del departamento de Alta Verapaz expresaron que las fuertes lluvias provocaron inundaciones en sus propiedades a consecuencia de la depresión tropical Julia, en donde tenían su siembra de maíz, sin embargo, estos arriesgaron su integridad física al introducirse en las inundaciones, todavía lograron rescatar algo de su cultivo, el cual utilizan para consumo diario. Manifestaron que en ese sentido resultaron perdiendo, ya no tendrán la posibilidad de vender su maíz como lo hacían en años anteriores. Esperan que las autoridades de gobierno consideren el caso para una posible ayuda económica a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA. Desde el departamento de Alta Verapaz reportó Walter Maas. Muchísimas gracias a Walter Maas por todos los detalles desde Alta Verapaz, donde vemos las imágenes, las afectaciones directamente entre las familias, pero también según lo que importan los cultivos es algo que preocupa a los productores del sector. Hablamos de que estos son parte de los estragos que provocó Julia en el país y en total más de 224 incidentes, 48 movimientos de masa, 133 inundaciones, 43 eventos de diferentes puntos del país, son los datos que recoge hasta el momento la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red. Y sin duda alguna hablamos de los departamentos más afectados como lo es Alta Verapaz, Isabal, Huetenango, en diferentes puntos de Guatemala y también en otras partes del occidente del país, donde se registran a nivel nacional 434 personas en alto riesgo, 457,298 personas afectadas, 1,110 personas damnificadas y 3,396 personas evacuadas, 4,987 personas atendidas, 1,167 personas albergadas, 4 personas desaparecidas, 11 personas heridas y también 13 personas fallecidas, 5 de ellas en esa jurisdicción en Alta Verapaz y 8 más en Huetenango. Es parte de la información que resaltan las autoridades luego del paso de Julia en territorio guatemalteco. Cabe mencionar, estimado televidente, que los estragos estarán a largo plazo porque ya algunos agricultores mencionaban que se les echó a perder casi todos sus cultivos y esto es algo que darán seguimiento a las autoridades de nuestro país y es por eso que ya se conoce que se encuentra en análisis el estado de calamidad en Guatemala. Sin embargo, ya más adelante tendremos todos los detalles en referencia de lo que está pasando en Alta Verapaz.